La cabildo de la Casa de Gobierno del Pueblo Aruaco denuncia amenazas en su contra y le exigen que renuncie al cargo y abandone el municipio de Pueblo Bello. Mi nombre es Ineris Izquierdo, en este momento me encuentro con dos de las lideresas que han venido acompañando el proceso que hemos estado en la Casa de Gobierno. Hoy por hoy existe una gran preocupación por las diferentes amenazas que he recibido en mi contra para el día 30 de octubre fui víctima también de unos disparos que se me hizo se colocaron las respectivas denuncias ante la Fiscalía. Para el día de ayer recibí una llamada donde también me dejaban tres días para abandonar todos los procesos y abandonar el municipio. Me encuentro preocupada porque no solamente estos actos se están reflejando en contra mía sino a todo el equipo de Casa de Gobierno. Y en su momento también las lideresas fueron amenazadas. Entonces le pido a todas las instituciones del Estado, a quienes les competen, de que haga una investigación frente a estos hechos. Porque no queremos ser una más de las muchas que han fallecido. No queremos ser una más de las que han muerto por liderar y llevar proceso. Como líderes sociales también hacemos un llamado como tal a las entidades territoriales de que le pongan una mirada al municipio de Pueblo Bello. Así es, hoy nos encontramos acompañando a la cabilda de Aticuacuma que casa de gobierno del pueblo arhuaco. Toda aquella persona que ha venido amenazando, atacando al equipo hoy en cabeza de la cabilda de Inéris Izquierdo, son aquellas personas de cobardía que se esconden detrás, que no son capaces de enfrentar las cosas. Esperamos que la ley, que la justicia, haga la respectiva investigación y se dé con estas personas que buscan entorpecer los procesos que lleva nuestra cabilda. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.